¡Suscríbete al canal! Colocarían 33, 19 y 14, 33 y no se las que haré, ¿vale? Alrededor de 30, voy a Moncada, que más o menos entre 15 y 17, depende del camino que cojas. Creo que hoy lo mismo tarde un poco más porque no voy a meterme por montaña para atajar, porque son las 12 menos 20, menos cuarto de la noche, ¿vale? Entonces nada, voy a... no sé si deslumbrar esto, no lo quito que lo tengo regulado ahora al mínimo. Bueno, nada, 30, 33 kilómetros por ahí andaremos, y son las 11 menos cuarto, o sea que volveré yo que sea, ¿a qué hora? Y voy a pasar por casa de mi madre y mi hermano en Moncada, que allí rellenaré un poquito de agua, que no necesito mucha, pero bueno, sí que seguramente conllevo menos de un litro para abaratar lo máximo posible el peso, un poquito menos de un litro, así que pasaré y rellenaré un poquito, les saludo y adiós. Y vuelta para acá, o sea, cerca de las... lo mismo cerca de 2 de la mañana, entre que me entretengo allí a saludar y tal, cerca de 2 de la mañana acabaré hoy, ¿vale? Pues venga, y me espera el arroz que habéis visto en la receta, me espera el arroz, que todavía estará ya más duro que la leche, de hecho de la tarde. Pero bueno, es lo que cenaré luego después, ¿vale? Y un zumo de naranja. Venga, seguimos. Mira, voy a atajar por aquí, se me ha ocurrido, voy a atajar por aquí, por un polígono así un poco, que hay una zona de paredes. Voy a atajar que aquí seguro que gano algún tiempo. Venga. Bueno, bueno, entramos en la población de Paredes, de... perdón, la población de Molletes. Hemos acabado hace un poco Paredes y ya estamos en Molletes del Vallés. ¿Ciudad sin ley? Venga, vamos a darle caña. Bien, os voy a dar un paseo por las Ramblas. Esto es la Ramblas de Molletes. Se da zona centro, pero ya la gente ya está acostada, está un poco tarde y las vacaciones ya están flojeando. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a pasar. Un poco la zona, un poco carilla, así más modernilla que arreglaron en Molletes. Está bastante... Cuatro tiendas de moda y cuatro cosas de esas. A lo tonto, a lo tonto, tiene más de dos kilómetros de largo Molletes. Lo he mirado y ahora vamos a hacer ocho kilómetros y estábamos por el seis y todavía falta un poco para acabarlo. Y luego ya seguimos a la llagosta. O sea que realmente es bastante largo, de punta a punta. Pastel energético, primera bolita. Ya vamos para ocho kilómetros, me toca el seis y medio. Aprovecho que por aquí hay papeleras. Ahora buscaré, mira, aquí en el contado mismo. Pues venga, ocho kilómetros, pastel energético. Tengo que atajar por aquí, para no meterme por la carretera. ¿Qué pasa los coches? Por aquí creo que sí. Espérate que no me ríe. Pues no, es la otra. Es la otra, es la otra. Si me voy para ahí me quedo encajonado en una carretera que va hacia Caldas de Montbuy. Bueno, ya estamos entrando en la llagosta. Bueno, ya hemos entrado un poco en el polígono. Todavía ha quedado un poquillo para llegar al centro. Bueno, repasamos tiempo rápido. Hay que decir que lo he empezado a contar sin pillar satélites para ahorrar tiempo. Y habrá 600 metros, 600-700 que no están contados aquí. Pero bueno. Media 10,4, 58 minutos, 10,50 metros. Ya digo, faltaron 600 metros o algo así. A 5,45 el kilómetro, yo creo que se ve. Y nada, del nivel 474 para arriba. Positivos. Y nada, vamos a seguir. No se lo habrá que es, ahora he quitado la pantalla y no se lo habrá que es. Pero bueno. Vamos a... A seguir dándole. Rapidete. Que hay que darle caña que... Que si no vuelvo a las tantas. Bueno, esto que ahora veis que pone MC y tal, con el tiempo. Se llamará más vegan. Ja, 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 ja. Cuando haya la gente arrasado con todos los animales, todos los animales indirectamente hayan arrasado a los pobres con todo el cereal y ya sea imposible mantenerlo. Porque un animal para hacer un kilo necesita 10 kilos. Para hacer un kilo de carne hace falta 16 kilos de cereales. Y no te digo de agua, la hostia de agua, de litro, de litro, de litro de agua. Para hacer un kilo de carne. ¿Vale? Que el animal engorde un kilo. Pues cuando arrasemos con todo el planeta, al final tendrá que hacerse la gente vegetaria porque no habrá manera. Porque alimentando el despilfarro que hay de gastar cereales para alimentar un animal, para engordar un kilo, para luego comérselo, eso es bestial. Esto aquí, más o menos, se llama Moncada más rampiño. Moncada más rampiño, ¿vale? Luego Moncada nueva y luego Moncada centro. ¿Qué es donde vamos? Vale. Ahora ya vamos a llegar al puente, que pasa al río. Ya estaremos en Moncada centro. Enseguida. ¡Vale! Vamos a coger un atajo por otro puente más pequeño. Este puente es nuevo, es guapo, bastante guapo. Aquí está el río. Supongo que se ve algo. Fíjate. Qué pequeño es el mundo. Aquí me casé yo, señoras y señoras. Aquí me casé yo. Con la que habéis visto antes. Haciendo en la paella. Aquí nos casemos. En la iglesia de Moncada. Venga. Estamos llegando. Estamos llegando ya, ¿eh? A la mitad del recorrido. Una hora y veinte. ¿Y? Quiero a todo este kilómetro. Carrocilla, ¿eh? El GPS está tonto. Me está marcando del nivel y tal, pero no me está marcando la media. Son las doce menos tres minutos. 577 positivos. Pero, tío... Mira. No me quiere decir la velocidad media. Pero bueno, son una hora y veinte que lo que llevamos en catorce minutos. Catorce, bueno. Catorce kilómetros. Y ahora ya, pues, contará el tiempo que esté aquí en casa de mi madre. Que no sé. Yo sí lo dejo que siga contando. Y ya lo miramos. Pero eran... La doce menos tres minutos. A ver luego a qué le salgo. Bueno, a ver... A ver si luego después dice la media. Bueno, una hora y cuarenta y dos. Y era una hora y veintidós, ¿no? Me parece que he costado en el ascenso. He tardado veinte minutos. Por aquí en charlar un poco aquí con la familia. Y ahora sí que no me llena nada de agua, nada. Una miseria, nada. Poquísimo. Y casi igual. Y su telica ni ha llenado. ¿Vale? Bueno, vamos a darle caña. Bueno, abandonamos Moncada. Ya estamos en Moncada Marrampiño. Y ahora hacia la de Gosta. Mollet. Pared Giza. ¿Vale? Ya daré una voltecilla extra. Para que me saquen dos kilómetros más. Menos llegar a los treinta. Porque si no me van a salir veintiocho. Parece que... La general cable... Vuelve a funcionar. Porque esa parte está como parada. Digo, ya verás cómo cierra la fábrica. Aquí trabajó mi padre toda su vida prácticamente. Un montón de años. Ya está jubilado. En general cable. Ya te lo enseñé el papi, ¿eh? General cable. Planta de Moncada. Que la veas. Por si no pasas por aquí. Que veas más o menos... La fábrica. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Esperamos, esperamos que... Mirando desde un rincón. Veo serlo con admiración. Si echara algo de valor. Superaría este temor. Yo entiendo tu expresión. Solo soy uno más del montón. Sentado en mi rincón. Espero captar tu atención. Siempre estaré. No me rendiré. Todo llegará a mi bailarina de cristal. Te observaré. Te observaré. No te olvidaré. Te conseguiré mi bailarina de cristal. No te olvidaré. Te observaré. ¡Gracias! No te olvidaré. Tu telón acaba de caer, creo que me marcharé Mis sueños te dedicaré, mañana te volveré a ver Siempre estaré, no me rendiré, todo llegará a mi bailarina de cristal Te observaré y no te olvidaré, te conseguiré mi bailarina de cristal Bueno, vamos a repasar tiempos, aquí cae luz A ver, esa es la instantánea, llevamos A ver, a 8,9 por hora, vale, se ve 25 kilómetros, 630 en 2 horas 53 A 6,45 minutos al kilómetro y del nivel 974 positivo, 829 negativo, vale Venga, vamos a seguir Y seguramente tendré que dar alguna vueltecilla Para que me lleguen a seguir los 30, si no me faltará un kilometrillo o algo así Últimos repechones Venga Barley, venga Barley Y ya nos han despertado los perros Bueno, lleguemos Ya nos pongo aquí en la luz Vale Pues mira, va a salir justo, mira, las 3.22 30 kilómetros, 110 metros, 3.22 Y la media, 8,9 kilómetros hora 6,40 minutos kilómetros y del nivel 1070 positivos Y ahora ya no lo veo Tengo la vista hecha por 890 negativos Vale Vale Hay que contar 600 metros Que he salido a contar cronómetros sin GPS Que no me los ha contado 600 metros, se dirían 30 kilómetros, 600 metros Y 22 minutos que hay que contar Que están metidos ahí Que son más o menos los que no hemos pasado de las 3 horas Que es el tiempo que estaba allí en casa de mi madre, vale Bueno, bueno También descansas un poco, ¿no? Aunque estaba de pie, ni siquiera me he sentado, pero bueno 3 horas Aproximadamente 3 horas, 30 kilómetros 1000 positivo, 1070 positivo, ¿vale? Bueno, pues venga Hasta otra Lo dejamos aquí Voy a pegar un trago Aunque estoy cerca de casa, pero Y de hecho, mira Me ha sobrado esto Y no he rellenado isotónica De esta he rellenado nada Un poquitín de nada Muy poca, ¿vale? O sea, como lo llevan poco más vacíos En realidad hemos hecho un litro Con un litro de mocho Ustedes aquí ¿Qué más? Cuatro trozos de pastel energético Seis orejones Un paquetito de piña deshidratada Y medio gel que lo llevo ahí Medio gel lactonia de estos aparatos, ¿vale? Pues listos Voy a pegar un trago Y hasta otra Hasta luego La detención estará por ti Seré tu admirador más oculto, tu observador más rotundo Seré tu amante más profundo que al final Seré tu admirador más oculto